¡Vamos a comenzar a comentar que City y Banco Bolivariano realizaron la firma de un importante convenio! Se trata de un nuevo servicio de remesas desde Estados Unidos a Ecuador. Muy interesante iniciativa. Así es, en pocos minutos les tendremos todos los detalles de esta nota. Mientras tanto les recordamos que también en Parándula les tendremos una noticia sobre la hija de Rocía Durcal que contrajo matrimonio en México. Eso es más adelante. En este momento la nota que les ofrecimos y por supuesto, si usted quiere volver a ver cualquiera de estos detalles, tiene nuestra página web. ¿Cuál es bien? Así es, www.btvtlerama.com donde no solamente pueden leer nuestro programa sino todos los de Televisión Telerama. Ahora sí nos vamos de inmediato con el nuevo servicio de remesas desde Estados Unidos hacia el Ecuador. Así que si usted tiene familiares por allá, se está pensando viajar, bueno pues, tiene que hacer atención a la siguiente nota. Una importante alianza fue firmada entre Citi y Banco Bolivariano. Los principales beneficiados serán los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. En el envío de remesas desde los Estados Unidos, Citi Bank lo hace, tiene pues una excelente red y todos los recursos técnicos, financieros y contactos para desarrollar el mejor trabajo en este aspecto. Es importante conocer que según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2007, Ecuador recibió más de 3 mil millones en remesas del exterior. El Banco Central del Ecuador estima que el 55%, cerca de 2 mil millones, llegaron de los Estados Unidos y de los cuales 500 millones habrían llegado desde el área de Nueva York. Las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos financieros desde el exterior luego de las exportaciones de crudo. Se puede enviar hasta 3 mil dólares por día al Ecuador por una tarifa fija desde 5 dólares, sin existir costos adicionales por esta transacción. La experiencia que el Banco Bolivariano ha desarrollado durante los últimos 8 años en cuanto a la canalización de remesas de todos los lugares del mundo donde hay comunidades ecuatorianas, ha sido un argumento para atraer y poner en conjunto estos dos esfuerzos. CITIA ha estado presente en el Ecuador 48 años, Banco Bolivariano 28 años, dos empresas privadas importantes y conscientes de la situación actual, que brinda un beneficio mayor a aquellas personas que se han separado de sus familias por brindarles un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!